¿Y qué pasa con todo esto? Mientras el mundo está atónito, escuchen esto, mientras el mundo está completamente consciente de que el Ecuador cometió un gravísimo error, mientras el mundo envía un comunicado, una resolución tajante, dura, que ya la vamos a leer, creo que la tengo acá, el presidente de la república, señoras y señores, agárrense de las manos, juntos a otros conmigo, se fue del país. Uno era, no, acaba de huir el presidente Daniel Novoa. No, se fue literalmente de vacaciones. No podemos entender otra situación. El presidente Novoa sigue portándose a la no altura de las circunstancias. Sigue portándose con una desidia, sigue dándole el menosprecio. Hoy Novoa no solamente menosprecia a México, ha dicho la señora canciller, nosotros no vamos a pedir disculpas absolutamente a nadie. ¿Verdad? Así es mi querida Gino. Mi querida Gina, fueron más de 3.500 personas, ayer a las 11 de la noche. Una maravilla. Si hoy nos vuelven a hacer, así sea a las 12, pero yo no me voy a dejar. Todo el mundo atónito a lo que ocurre y Novoa dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Como que hace falta pegarme un viajecito a Miami. No sé, como a desestresarme, a tomarme unas copitas, a bañarme en la playa, a tomar el sol para recobrar energía como Superman. Se va. Se va del país. Se va del país diciendo, Dice acá Nelson, pero no se sancionó. Pero es que, espérense un rato. Primero, a ver, de corazón no queremos que sancionen al país. Tito, es una resolución. Pero tú sabes lo que es, tú sabes lo grave que es una sanción de la OEA cuando se habla de que se busca mercados, inversiones, plata, préstamos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Diplomáticamente, sin necesidad de que sea una sanción. Oye, es una cachetada mundial diplomática, por favor. O sea, ¿qué pasó, pues? ¿En dónde estamos? ¿O le hacemos el juego a este presidente improvisado en donde se está limpiando literalmente con todos, hasta con Estados Unidos? Ahora, sanciones. Yo, de corazón, ojalá que no vengan. Sé que pueden venir, sé que se analizan, sé que tampoco es de la noche a la mañana. Pero ya el solo hecho de tener un conflicto es horrible, pues. ¿Qué cara le vas a decir? Y encima, caretuco, el presidente dice, voten por el sí, para el arbitraje internacional, para las empresas, para que tengan seguridad, para que vengan a invertir. ¿Qué van a invertir? ¿Qué van a invertir? Ya subió el riesgo del país, ¿no? ¿Qué van a invertir? Entonces, al presidente de la República no se le ocurre mejor cosa que irse. Pero antes, como para seguir con este teatro de muy mal gusto, ojalá que mañana me certifiquen que esté Correa para preguntárselo, porque la verdad que yo creo que hasta el propio Rafael Correa tiene que fastidiarle que para todo sea el man, ¿no? O sea, para todo él, para todo él, la culpa de él, poco más, y él ordenó a... Ah, no, ya escuché a uno de estos mediocres decir que todo fue planificado por AMLO para dañarle la consulta a Novoa. Pónganse de acuerdo, pues, hermano. Pónganse de acuerdo. Esa consulta está perdida. Señor presidente de la República, esa consulta... ¿Sabe por qué está perdida? Por su culpa. Porque usted en una semana no ha sabido levantar el ánimo suyo, porque sabe que está mal, y peor va a levantar el ánimo de la gente. Porque seguimos con la criminalidad, dejando de lado algunos temas, porque... Porque un conflicto, una denuncia, se pega a otra, ¿verdad? Y a veces nos mareamos y no sabemos de verdad a dónde mismo... a dónde mismo estamos o en qué problema estamos. Una se suma con la otra. Pero eso no quiere decir que usted va a tener un resultado positivo. Y aún siendo el resultado positivo, presidente de la República, lo lamento mucho. No va a ser arrasador, no va a ser grande, va a ser pequeño y lo va a poner en aprietos, porque la gente va a querer resultados inmediatos y no va a tener el resultado inmediato. Sin embargo, Novoa, antes de irse del país, fue diciendo lo siguiente, por favor, pócalo, que le dice conchudo, o sea, la mejor cosa para, no sé, los estrategas, no sé, échale la culpa a Correa, cárgatele a Correa, menciónalo a Correa, ponlo a Correa en cualquier cosa. Y lo hizo. Esto lo lograremos participando en la consulta popular, que será el golpe más duro que podemos dar a los terroristas y los políticos corruptos que lucran con el dolor de la población. Hemos visto en los últimos días como las personas, algunos delincuentes sentenciados, otros pronto van a ser sentenciados, están hablando y atacando la consulta, porque se ven perdidos. Están atacando también nuestro gobierno, están atacando nuestra integridad y algunos, los más atrevidos, hasta piden sanciones para su propio país. Lo único que sí podemos estar seguros es que la conchudez no tiene límite en esta gente. Y que podrán pasar, podrán vociferar, podrán hacer todo el escándalo que quieran al final del día, el pueblo ecuatoriano, el pueblo amazónico, va a votar por el sí y van a votar para que exista protección de los militares en todo el territorio ecuatoriano, para que haya oportunidades y para que no haya impunidad en ningún lado. Oiga, es irónico, ¿no? Porque él menciona la palabra conchudo. ¿Qué ironía? ¿Qué ironía? Ironía porque la palabra viene, bueno, hablándolo en criollo, es el ser caretuco, ¿verdad? el presentarse como una cosa y hacer otra, definitivamente el ser un hipócrita, precisamente al decirnos, oiga, hay gente que lucra del dolor de los ciudadanos. Señor presidente de la república, y ojalá que pueda tener chance, porque lo tenía ayer, hay marchas de pacientes y proveedores, de gente que está muriendo porque usted caretucamente no paga. Y no me venga con que deuda pasada, ¿para qué carajos se lanzó de presidente? No me venga con que, es que los otros, es que Correa, es que Lazo, es que Moreno, ¿para qué carajos? Y ya me voy a empabonar, ¿para qué carajos usted quiso ser presidente? Diálisis, medicinas, proveedores sin pago, gente muriendo por su carecatuques, y nos viene a decir que los demás son conchudos porque están pidiendo sanciones, Correa no ha pedido sanciones, Correa está pidiendo a la comunidad internacional y en el parlamento europeo que países intervengan para que paren esto, es decir, que pare la persecución, que pare esto y que se dediquen a gobernar, que el presidente Novoa se dedique a gobernar, presidente, usted tiene a la sociedad hablando y al mundo de su estupidez, mientras a la par tiene a gente muriendo en hospitales por falta de insumos, medicina, educación, salud, inversión, en un país completamente clavado en un hoyo, porque muy distinto fuera a la final, con todos los problemas diplomáticos, si usted tiene acá la atención de la gente, porque le voy a decir una cosa a ustedes, mis queridos amigos, este conflicto que nos afecta mucho y todos los problemas políticos y toda la pelea entre Novoa, Conchudo, que le diga a Correa, sí, está bien para el análisis, para la indignación, para el espacio, pero hay gente allá afuera que le vale un rábano completo lo que pasa en la política, solamente quiere trabajar, hay gente hoy en los hospitales que le importa un pepino lo que Novoa haga, no haga, Correa haga, no haga, lo que quiere es medicina, y esto no quiere decir que no importe, importa, pero a estas personas no les interesa sino la solución, no me vengas a contar el show, cuéntame qué vas a hacer, cuál es la solución, y esa solución, presidente, usted no la ha sabido canalizar, perdóneme, si vamos a hablar de conchudos, qué mayor conchudo que usted que es el presidente, pues, dígame una cosa con la mano en el corazón, saludos a Alex Jiménez, la gente por favor apoya con el superchat de que necesitamos ingresos, regale, dígame usted señor presidente, si tanto es Correa, 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 que crea lo que ya cansa, ¿por qué se lanzó de presidente? ¿por qué si no tiene la capacidad de hacer algo? ¿por qué solo está anclado a la pelea? ¿quién le está, ¿quién le dice? Presidente, aquí lo que tiene que hacer es pelearse con Correa, hermano, porque te peleas con Correa y por lo menos el anticorreísmo te soporta y como ya no te quiere un grupo porque ya lo decepcionaste al diablo el 52% de ese 52% yo calculo que tranquilamente un 30% se le fue y hoy queda ese 20% del anticorreísmo que es hasta menos aplaudiéndolo yo no sé quién le dijo al presidente atáquelo a Correa, atáquelo a Correa que eso es lo máximo Olga Montiel saludos Nelson este presidente ya debe ser destituido somos una vergüenza y ¿sabe qué es lo peor mi querida Olguita? ¿sabe qué es lo peor? que cada presidente me dio crevate récord porque él fue muy astuto Moreno terminó Moreno luego vino Lazo dos añitos oye y este brother ni siquiera tiene cinco meses ok ni siquiera tiene cinco meses y ya la gente está pidiendo que se vaya yo la verdad no quisiera no quisiera de verdad de corazón porque es una inestabilidad tremenda ¿quién viene? la señora de Abad pero qué mala iba a decir una palabra fea qué conchudez de estos gobernantes por no hacer nada y encima póngame por favor porque necesito necesito que lo ponga muy airoso muy airoso el presidente de la república vea al señor Kronfle recibo un cordial saludo y atento de mi parte de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 de la constitución de la república del ecuador me permito comunicarle a usted por su intermedio a la asamblea nacional que por motivos de índole personal me ausentaré del país del 10 es decir de hoy al 13 de abril del presente año aprovecho la ocasión para expresarle al señor presidente de la asamblea mis sentimientos de testimonio distinguida a consideración Kronfle esto es dirigido a Kronfle ahí está Kronfle que la verdad ya le está quedando demasiado grande el puesto me va a perdonar el señor Kronfle pero es una vergüenza que no haya podido convocar de manera urgente así sea telemáticamente al pleno para expresarse sobre lo que ocurre es una vergüenza pero bueno sabemos que el partido social cristiano hoy está aplaudiendo al señor Novoa se va se larga a Miami a donde sea no lo sabemos obviamente no dentro del país porque para irse dentro del país no necesita este comunicado se va fuera del país señoras y señores este sábado 27 de julio sábado 27 de julio los espero en el show nada es suficiente de stand up comedy esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien el sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito en la cámara de comercio y en Guayaquil el teatro las cámaras al lado del Hilton Colón precios a la venta en pantalla 20 platea alta o atrás 25 platea bajo y medio y 30 dólares los asientos VIP sin embargo si usted compra ahora usted recibe el 20% descuento por compra anticipada es decir 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla escríbanos al 0996522664 0996522664 nada es suficiente el show de stand up comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso vamos compra ya que lo está en cada boleto un poco de un poco